Y pasamos a otro tema porque en víspera de Navidad un refugio de Corpus Christi estará distribuyendo la cena para aquellos que la necesiten. Así que se van a asegurar de que nadie quede con el estómago vacío para esa noche. Voluntarios del refugio Mother Teresa ubicados en la avenida Sam Rankin estarán sirviendo la comida anual desde las 11 a.m. hasta la 1 de la tarde el día de mañana. Eddie Rodríguez ha estado ayudando por más de 11 años en este refugio y este año será un poco diferente por la pandemia. Estamos preparando los platillos aquí en la cocina y los llevamos allá afuera a la reja y luego se los damos a las personas sin hogar. Y después de que termine de distribuir el desayuno a las 7 de la mañana se dispondrán a preparar la cena navideña.